Estamos de vuelta con otro problemita del día Para el 18 de octubre de este año Bueno, en septiembre casi no hubo videos Esta semana estamos resolviendo los problemitas de la jornada 5 de la Liga Municipal de Matemáticas en San Luis El problema 3 dice ¿Cuántos enteros positivos M menores o iguales a 2017 cumplen que 2 a la M es un múltiplo de M al cuadrado? Ok, entonces, múltiplo D Hay gente que todavía batalla con quién es múltiplo D, quién es divisor ¿Qué significa todo esto? Lo que está pidiendo el problema es encontrar los M Tal que M al cuadrado divide a 2 a la M Y el truco está en que una potencia de 2 es particular porque el 2 es primo Entonces, algunos impares sí dividen a algunos pares Por ejemplo, 3 divide a 6 ¿Sí? 9 divide a 18 ¿Sí? Este... lo que pasa es que M solo puede tener factores 2 Porque en esta multiplicación solo hay factores 2 ¿Sí? El único primo que está aquí son... es un 2 Alguna cantidad de veces Entonces, M al cuadrado y en particular M Tiene que ser una potencia de 2 Y entonces, lo único que hay que revisar básicamente Es si 2K 2K, esto estoy diciendo 2K Es mayor... es menor, perdón Que 2 a la K ¿Sí? Si eso se cumple, este... el problema funciona Y básicamente, si M es 1 Lo voy a escribir acá Si M es 1, 2 a la K es... 2K es 2 y 2 a la 1 también es 2 Entonces, ya desde que cumple Si esto es 2, esto es 4 y esto también es 4 Si esto es 3, esto es 6 Pero esto es... ¿Cuánto? Es 64 ¿Sí? Si esto es... No, perdón Perdón Esto es 8 ¿Sí? Me estoy confundiendo un poco Si esto es 4 Esto va a ser 8 Pero 2 a la 4 es 16 Entonces, cumplen Podemos demostrar por inducción que cumplen Este de aquí solo está creciendo Como este está creciendo de 1 en 1 Este está creciendo de 2 en 2 Pero este se está duplicando Las funciones que se multiplican crecen más rápido que las que se suman Y esta ya rebasó el punto en el que eran iguales Entonces, siempre va a ser un adelante mayor Y entonces, ¿Cuáles son los valores de M que pueden cumplir? Pues las potencias de 2 que siguen estando debajo ¿Cuáles? Pues va a ser 1 2, 4, 8, 16 32, 64 Este 128, 256 512 y 1024 Porque la siguiente sería 2048 y esa ya se pasa ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Este estamos escogiendo el exponente de M El K Entonces, si K es 3 Por ejemplo, M sería 8 Y 2 a la M sería 2 a la 8 Este de aquí Pero M cuadrado sería 2 a la 6 Entonces, 2 a la 6 Si es, si divide A 2 a la 8 Porque aquí hay 8 factores 2 Aquí hay 6 factores 2 ¿De acuerdo? Entonces, todas las potencias de 2 menores a 2017 Que son estas 11 Cumplen el problema Y eso Además son las únicas que lo cumplen Y esa es una parte importante de estos problemas ¿Ok? Ese fue el problemita del día de hoy Este recuerda visitar Patreon Donde puedes apoyar Para que siga haciendo estos videos Desde un dólar al día Eso hace una enorme diferencia Con todas las personas que ven estos videos ¡Uh! Serían como 40 dólares Entonces, puedes visitar el sitio allá Puedes ver los videos más recientes acá Y nos vemos en la siguiente